400 botes de basura resistentes a los osos sustituirán a los convencionales en áreas del condado de Collier donde estos animales por lo general acuden en busca de alimentos. Comisionados señalaron que son alrededor de mil los osos que habitan y rondan en el suroeste de la Florida pero para llevar a cabo este plan deben solicitar 90 mil dólares de los fondos de la Comisión de Conservación de Pesca y a Vida Silvestre de la Florida y así poder comprar los botes de basura resistentes a los osos. La medida es urgente ya que estos animales comienzan a aumentar su actividad en los próximos meses ya que se preparan para el invierno. Vecinos de Golden Gate, ellos aseguran que los osos cada vez se acercan más a sus casas y que estos botes definitivamente podrían hacer que se alejen. Los botes de basura resistentes a los osos están diseñados para ser reforzados con un mecanismo de bloqueo en sus tapas que impide que el oso acceda al contenido de la basura.